¡Gracias! ¡Gracias! Yo la guardé ahí pa' que los locos quieran más. Afuera. Afuera. ¡Gracias! Mijá! ¿Qué he doing back there? He's just sitting there. Yeah, he's hiding. Waa! Hey you're jumping over me. And he was back in. There. Oh, there he goes. What's that? Oh, he's a playful. What's that? y 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